Bien, jóvenes, vamos entonces a iniciar nuestro análisis. Recuerden que estábamos viendo el día o los días anteriores el principio de igualdad expresado en el sufragio universal y nos estuvimos centrando en el caso de las mujeres y sobre todo iniciamos el tema de las personas analfabetas. Vamos a continuar esta temática de las personas analfabetas recordando a qué nos referíamos y cuáles eran las causas para llegar a las personas privadas de libertad. Vamos a revisar un video interactivo, entonces les pido por favor que estén atentos a estas consideraciones para retomar. No se olvide nuestro tema general. Se refiere al principio de igualdad o el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. Que todas las personas puedan votar, que puedan expresar su derecho al voto y estuvimos hablando de las personas analfabetas. ¿A qué llamábamos personas analfabetas? Analfabetas, así sencillamente, en definición sencilla. No todos al mismo tiempo, por Dios. Persona que no sabe ni leer ni escribir. Que no sabe leer ni escribir. Ya, sencillo, ¿no es cierto? Que ni sabe leer ni escribir. ¿Cuáles eran los factores que estábamos tomando en cuenta? ¿Qué factores teníamos o qué causas? ¿Qué causaba que se dé este hecho? La pobreza. Una, la pobreza. De manera general, ¿qué más veíamos? Falta de educación. Bueno, sí, evidentemente la falta de educación. ¿Podemos poner falta de acceso a la educación? Sí. ¿Qué más? Falta de acceso a la educación local. Ya, entonces, los ámbitos culturales, sobre todo en el ámbito rural, que consideran que no deben ir. Y las concepciones que priorizan a ciertos grupos, por ejemplo, los varones, que deben o no ir. ¿Cuándo se cambia esta perspectiva? Vamos a ir viendo. Entonces, tenemos aquí algunas causas, algunos elementos importantes que ya los hemos retratado en la clase anterior. Pero sí es importante ir tomando en consideración. Ponemos concepciones culturales en cuanto... Nos referimos principalmente a la perspectiva de priorizar la educación. a un grupo. Por ejemplo, solo para los varones. ¿Desde cuándo inicia esta perspectiva? Desde la consagración de la República del Ecuador en 1830, vemos que ha venido suscitándose esta problemática. ¿Cuándo se asume realmente en una constitución del país que tenemos el derecho universal para 1978? En 1978 se le otorga la ciudadanía. Nosotros vamos a ir revisando de manera más concisa estas constituciones. Pero es importante, sobre todo, los elementos que yo voy aquí retratando, que ustedes no se olviden para cuando revisemos propiamente la constitución de una cierta fecha, que usted tenga en cuenta estos elementos. Así que, tomar en consideración. Se le otorga la ciudadanía a todas las personas mayores de 18 años. Dentro de esta consideración, entonces, vamos puntualizando un elemento. Se elimina el requisito de saber leer y escribir. Este requisito limitaba limitaba la consideración principal de que estos grupos de personas analfabetas no puedan ejercer su derecho al voto. Se reconoce en la constitución el sufragio universal. El derecho al voto universal. Aún así, hay algunos limitantes. ¿Qué limitante pueden ustedes encontrar? ¿Qué grupo está afuera de esta consideración de la ciudadanía? Aquí. Personas mayores de 18 años. ¿Quién está afuera? ¿Quién está afuera de esta consideración? Jersey. ¿Quién está afuera de Cristo? No hay problema. Si se dice que se le otorga a todas las personas mayores de 18 años, ¿quién queda afuera de la consideración de ciudadanía para 1978? Los niños y todas las personas hasta los 18 años. Por lo tanto, el sufragio es a partir de los 18 años, pero necesitábamos sobre todo reivindicar los derechos. ¿Qué constitución va después de 1978? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien? ¿Alguna idea? 1830. No, pues, ¿cómo va a ser 1830 después de 1978? No me regresa en el tiempo, hombre. Después, ¿alguien se aventura a decir una fecha? Mayuri, pero dígalo a viva voz si no, no lo escucho. Dígalo, sin miedo. Aventura, una fecha, no pasa nada. Si se equivoca, no pasa absolutamente nada. Así que diga una fecha. ¿Qué será? ¿Qué será? De 2008. Ya, por acá vamos 2008. Hay una intermedia. Una anterior a 2008. Estamos bien, no está mal. Gobierno de Yamil Maguad. 1998. 1998. Gobierno de Yamil Maguad. Deben acordarse de algo para estas épocas. Feriado bancario de 1999 y el 2000. Pero, aún así, del feriado bancario de 1998 es una constitución sumamente importante. Esta constitución es relevante porque tiene un carácter incluyente. además que se reconoce los derechos de niñas, niñas, de adolescentes, se reconoce también que ser ciudadano es desde el momento que usted nace. No hay una consideración discriminatoria. No es que antes de los 18 usted no es ciudadano, sino que propiamente se da el carácter de una constitución que incluye a todos. Elimina todo tipo de discriminación que es uno de los elementos importantes si hablamos de derechos. y sobre todo reconoce ese gran avance de la constitución de 1978 gobierno de Jaime Roldós donde principalmente se le dio énfasis a esta eliminación del saber leer y escribir. Se dieron cuenta que hay un proceso sumamente relevante que es la educación que ya se venía retratando en otras constituciones pero aquí le damos mayor énfasis. Tenemos un gran índice de personas alfabetizadas en nuestro país pero todavía tenemos un proceso que debe irse complementando que debe ir concluyendo. Realmente según la UNESCO y vemos personas alfabetizadas en nuestro país conlleva aproximadamente ya la mayor cantidad de la población de un 98% pero todavía nos falta ¿dónde se encontrará el sector con más analfabetismo creen ustedes? Perdón Mayuri no le escuché La zona rural Sí la zona rural es uno de los problemas que todavía no llega principalmente por algunos cambios en las consideraciones educacionales de nuestra época de la educación en principalmente y ahora más marcada por la consideración del virus aún así debemos seguir generando un proceso de cambio ya para la constitución de 2008 entendemos que se van afianzando los elementos previos y ya entendemos a una constitución garante de derechos que esto es lo más importante garantiza todos los derechos de los seres humanos desde el estado se emprende múltiples programas educativos para erradicar el analfabetismo eso es lo más importante entonces en el Ecuador se ha emprendido sobre todo este proceso vamos a ver un elemento importante según la UNESCO estamos en un 92.83% de personas alfabetizadas tenemos una gran población pero no llegamos a la totalidad y vemos que en el sector rural es donde mayormente se encuentra este grupo que no ha accedido al derecho básico de la educación donde se van fomentando los elementos principales para hablar de un proceso en el cual se rompa esta perspectiva recuerden que la educación nos permite no solo acceder a un conocimiento sino la posibilidad de tener herramientas a lo largo de nuestra vida que es lo más relevante eso en cuanto al sufragio de las personas analfabetas entonces cuando comienza realmente este proceso de incluir a este grupo humano es desde la constitución de 1978 y con todo este proceso del retorno a la democracia vamos a ver esta constitución porque es sumamente importante y a revisar posteriormente algo del proceso de Jaime Roldós y lo que conlleven las siguientes constituciones ¿alguien alguna inquietud alguna duda? sencillo el tema vamos con otra perspectiva dentro del principio de igualdad expresada en el sufragio universal en cuanto a las personas privadas de libertad nuevamente una pregunta de lo más sencillo ¿qué es una persona privada de libertad? personas que están presas por haber cometido delitos y ya tienen una sentencia ya tienen una sentencia ejecutoriada no se olviden de eso privada de libertad pero aún así hay un grupo que llama ustedes saben el problema que está en el Ecuador hoy en día los centros carcelarios estos procesos han venido teniendo una decadencia significativa y se supone que son centros de rehabilitación donde las personas además de ir a pagar una condena van a realmente a rehabilitarse pero hay un grupo de personas que se encuentran fuera de esta consideración de sentencia ejecutoriada vamos a ver una definición más amplia pero de todos modos relacionada una persona privada de libertad es aquella que está en un centro carcelario un centro penitenciario ahora la única consideración en la cual a usted le suprimen sus derechos es cuando tiene una sentencia ejecutoriada si le suprimen sus derechos entonces porque estas personas pueden votar ¿qué pasa en este caso? ¿cómo votan si tienen? dígame porque ahora tienen una sentencia ¿una sentencia qué? mayoría una sentencia una sentencia ya pero tienen una sentencia en eso me queda claro ¿qué tienen? les planteo esta perspectiva miren cuando una persona desde su nacimiento desde la constitución de 1998 tiene derechos y uno de los derechos básicos es el derecho al voto la única forma en la que usted le suspenden sus derechos es cuando tiene sentencia ejecutoriada significa que no puede votar entonces ¿cómo pueden votar si no tienen derechos? ¿qué pasa? ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿cómo pueden votar? ya que las personas que están encerradas todavía no tienen más sentencia entonces ellos son los que pueden votar las que tienen más sentencia son los que ya no votan muy bien las personas que se encuentran en un centro penitenciario no necesariamente tienen una sentencia ejecutoriada por lo tanto estas personas que aún no tienen una sentencia que determine su responsabilidad y establezca una condena todavía tienen el derecho al voto dentro de esta consideración entonces solo pueden ejercer el derecho al voto las personas privadas de libertad que se encuentran sin sentencia condenatoria PPL que se encuentran sin sentencia condenatoria o que no se ha ejecutado propiamente esta condena también lo pueden hacer los adolescentes infractores mayores de 16 años que ya estaremos viendo cómo funciona esta consideración que no tienen una sentencia ejecutoriada las personas que tienen sentencia ejecutoriada se les suspenden los derechos de ciudadanía esto es importante que tomen en cuenta por lo tanto y aquí vendrá alguna pregunta no se olviden tenemos evaluación cuando se le retira los derechos o cuando se le suspende los derechos sólo el momento en que una persona tiene sentencia condenatoria ejecutoriada aquí se les suspenden los derechos de ahí en cualquier otro momento usted tiene todos sus derechos derechos de ciudadanía para 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 puedan votar en todos los centros penitenciarios del país para las elecciones presidenciales por ejemplo del 2017 el consejo nacional habilitó a un grupo de personas para que realicen este proceso vemos uno de los elementos fundamentales dentro del voto que no se había considerado con anterioridad vamos a revisar un video les pido su atención que les estaré preguntando sobre todo por ahí veo que se me van pagando la cámara no lo hagan vamos a ir puntualizando algunos elementos entonces tenemos los elementos clave una persona privada de libertad puede ejercer su derecho al voto si no tiene una sentencia ejecutoriada el lugar en donde ejercen el voto es en el mismo centro penitenciario no pueden salir las elecciones son los primeros que votan se llevan las urnas a ese sitio vamos con otro elemento las personas migrantes dentro del artículo 62 de la constitución de nuestro país hablamos de la constitución actual las personas ecuatorianas que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto igual que los ciudadanos ecuatorianos que residen en el país es lo mismo cuál es la diferencia en cuanto a la perspectiva de los extranjeros y de las personas que viven aquí mayor los extranjeros tienen que acercarse a las embajadas de cada país para poder ir a superar ya primero deben acercarse a las embajadas para realizar este proceso que más que otra diferencia podemos encontrar no hay una obligación directa al voto es un voto facultativo pero siempre es importante que se tome en consideración según el artículo 63 de la constitución los ecuatorianos que viven en el exterior tienen derecho a elegir lo siguiente pueden elegir tanto a presidente como vicepresidente y representantes del parlamento andino asambleístas del asambleístas nacionales y del extranjero entonces vemos que pueden elegir a todas las dignidades presidente vicepresidente vicepresidente representantes del parlamento andino asambleístas nacionales y del exterior vamos a ir revisando posteriormente de manera rápida simplemente como se conforman los asambleístas del extranjero nos referimos que debe haber asambleístas por cada una de las conformaciones de los continentes y estaremos revisando un poco esta consideración de manera rápida y revisaremos la siguiente clase el sufragio universal para las personas con discapacidad y los adultos mayores no nos vamos a preocupar mucho en cuanto vayamos acabando esto que necesitamos algún tiempo para ir revisando algunos temas así que iremos complementando que son temas compartidos porque de fondo todos y cada uno de estos grupos humanos se van integrando a la consideración final del sufragio universal que eso es lo que nos interesa que usted comprenda lo que estamos aquí es detallando a quienes consideramos dentro de este sufragio universal y de fondo somos todos porque somos iguales pero vamos a ir detallando cada uno de estos grupos hasta donde lleguemos que será específicamente todos los conceptos del sufragio universal estará evaluado para la siguiente semana así que tome en cuenta esos elementos Anthony ¿alguna pregunta? no hay problema ok entonces con eso cerramos esta clase nos vamos a cansar más dentro de esta temática lo importante es que usted tenga en cuenta que es el sufragio universal la siguiente clase podemos comenzar con una definición de lo que es el sufragio universal de fondo es la posibilidad de que todas las personas sin distinción sin ningún tipo de discriminación puedan acceder a uno de los derechos básicos que es elegir a sus gobernantes y y